Está en este momento escupiendo la gobernación en distintas partes sin importar el tema político que por estos días está movido. No, para nada, para nada. Mire, era el alcalde de Chaparral, Hugo Arce, que es del sector político, contrario al partido que me eligió a mí. Somos supremamente amigos, trabajamos con el alcalde de Coyahima, tengo la mejor relación con el alcalde de Flandes, con todos los alcaldes. Con la alcaldesa de Roland, con mi cariño, creo que eso le ha hecho muchos años al departamento y es lo que hemos querido, pues no caer en ese tema político. Estamos gobernando y dando el resultado a la gente. Bueno, por otro lado, ha sido noticia a nivel nacional del departamento del Tolima con las declaraciones dadas por el ministro de Salud frente a la SUSIC. Dijo, aquí en mi departamento, y hicieron, usted está satisfecho, tranquilo por lo que se hizo. Pero yo creo que el mensaje del ministro es frente al gobierno Duque, no frente al gobernador del Tolima, lo tengo yo, claro. Y eso pues no es mi interés, ese es un debate nacional, yo aquí estoy concentrado en mi tierra trabajando. Pero el tema de salud se está tranquilo, él dijo que iba a revisar, fue a revisar todo lo que ha hecho el Salud por usted. Sí, pero si usted escucha, él habló después, fue de temas privados, no de temas públicos. Yo no tengo problema con él, de verdad que no. Con él he tenido buena relación, lo felicité en mis redes sociales, incluso se lo digo hoy. Le he pedido a Guillermo Alfonso como ministro que quiero hacerle, en compañía de los empresarios, un reconocimiento acá. Estamos esperando la respuesta del señor Vincenzo. El gobernador se ha trabajado bien en salud aquí en el departamento del Tolima. Sí, estamos trabajando, tenemos un proyecto de la cuarta y quinta fase del hospital de Mariquita, también 4.200 euros, que lo vamos a hacer convenio con el hospital aquí en unos 20 días. Y todas las ambulancias, equipos biomédicos, le hemos dotado a los cuatro municipios, del Nevado del Ruiz, a Herveo, Casabianca, Villarmosa y Murillo. Le vamos a entregar a cada municipio cerca de 2.000 millones de pesos en movilidad, en equipos biomédicos. Y algo chévere, que yo le pedí al Ministerio de las TIC que nos diera una frecuencia dial de 5.000 vatios, a cada municipio nos lo acaba de asignar. Vamos a montar los proyectos para la gobernación dotarlos, y obviamente que los alcaldes pongan los sitios y la planta para funcionar. Creo que es uno de los logros importantes que se logra sacar a esta crisis del Nevado del Ruiz. Y estamos organizando, por ahí en unos 15 días, vamos a hacer una gran caravana con funcionarios de la gobernación a Murillo para ir a reactivar la economía de Murillo.